¡Suscríbete al canal! ¿Era un desafío en ese momento? Cuando vos decís vamos a hacer sociedad internada ¿La idea concreta es cuánto sexo podemos poner en la película o no te motiva a nada? No, no, no. Yo en la moviola yo filmo una escena sexual o un encuentro sexual de la pareja yo lo filmo libremente con muchos metros de película con diferentes ángulos y después yo me pongo en mí éticamente, no éticamente no leemos de ética porque parece estéticamente, yo me pongo mi límite, yo me lo pongo y te diría que hoy si yo hiciera una película tengo un libro policial que tiene escenas de sexo y estoy seguro que cuando lo filme, espero filmarlo ¿no? las escenas de sexo van a ser muy breves ya al público no le interesa ya no le interesan pero en ese momento en el 85 básicamente en la época no le interesaban más pero igual sucedió en el internavo había unas escenas de sexos tremendas tremendas y yo me pareció que era mucho metraje y corté pero corté yo corté yo como puedo cortar secuencias largas y achicarlas o acortarlas por un gusto mío pero a la hora todavía era un poco así pero no te creas que ya se iba decayendo ya el sexo como sexo sexo en realidad ya fue avanzando mucho en los dos años de destape del 83 al 85 pasó como en España ¿viste? en los dos años de destape ya dieron para que la gente dijera bueno, a ver ya a eso vamos a ver la condicionada y listo bueno, pero si se había internado todavía las condicionadas no se estaban exhibiendo en los cines en la capital por un tema de Mar del Plata sí, pero en la capital no y por otro lado tenía como reclame que había actrices conocidas pero yo no te voy a negar que tenía su razón de estar el sexo como elemento atractivo pero a mí lo que más me importaba en sociedad del internado por ejemplo era el suspenso sobre los crímenes el crear los sospechosos todo ese camino del policial que me interesa a mí para que el público vaya siguiendo la película y se interese por la trama argumental sí, sí, totalmente el sexo forma parte pero de costado bueno, pero es un agregado que no molesta el más mínimo no, no, no y atrae atrae además oíme si hay una relación sexual y vos la tenés que mostrar oíme atrae y si no andás a preguntarle la atracción fatal o a bajos instintos atrae sí, sí, sí totalmente quiero decirte que ya va pasando ya iba pasando en ese momento y ahora ya directamente sí, ya no es algo que no es algo que no, porque cualquier película en cualquier horario tiene de televisión lo tiene el sexo de televisión había una telenovela pero sin embargo sin embargo ¿estás? sin embargo en el 86 en Correccional también había también sí, sí empieza con una escena tremenda del Facha y ella cuando lo matan el Facha que es el papelito corto que hace ¿no? sí, ¿no? y ahí hay el devianismo ¿no? y ahí tenés el devianismo que estaba en en su serie internado un año antes tuvo mucho más función dentro de la trama de la película de la historia de la película que el devianismo de Correccional de Mujeres por eso fue cortito a mí no me interesaba el devianismo de Correccional de Mujeres era simplemente un pantallazo más de una cosa que sucede en la cárcel de Mujeres que es lógico sí, sí, sí como si en Expreso de Medianoche la escena de la violación la escena cuando él le dice que no al al guardia al amigo sí, totalmente me acordé de otra cosa por eso el guardia me acuerdo en Expreso de Medianoche cuando lo quiere y lo ama al amigo sí, sí, pero yo por ejemplo aún habiendo visto las películas varias veces de las escenas sexuales probablemente son las que más me acuerdo claro o sea por lo menos para mí fue una cosa no te digo shockeante pero fue bastante fuerte ver a Mariquita Balanzuela en no, por ejemplo en la escena de las duchas bueno, pero es un desnudo nada más no fue en la escena de sexo no, es cierto es cierto eso es un desnudo un desnudo que trajo aparejado una serie de discusiones tontas con ella que ella sabía que lo iba a hacer incluso yo la esperé la esperé que se hiciera una cirugía me complicó la vida en el plan de filmación porque tuve que dejar esa secuencia para el final de todo cosa de que no estaba planeada así